Te llama a tu mamá, te llama a tu mamá, te llama a tu mamá, te llama a tu mamá Pójale el teléfono Te llama a tu mamá, te llama a tu mamá, te llama a tu mamá Te llama a tu mamá, te llama a tu mamá, te llama a tu mamá, te llama a tu mamá Pójale el teléfono Te llama tu mamá, te llama tu mamá, te llama tu mamá Te llama tu mamá, te llama tu mamá, te llama tu mamá, me llama tu mamá Tú jale el teléfono Música Póngale el teléfono. 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 Póngale el teléfono.